regalito de navidad de esposito de marido y este es ninja pressure cooker pero hace un montón de cosas hace un montón de cosas supuestamente es como puedes usarla como air fryer como rice cooker y como es un poco de agua entonces vamos a beber aquí vamos a hacer un poco con la gente se va a dar de un poco y como es la gente se va a dar de un poco y como lo haces como una parrillita miren esta parte es como las que tienen las ollas de arroz la guay scooper quitar el plato quitar el plato